Tu sabes quien es, Nicky Ma, Freddy Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Baby quiero probar tus besos Poco a poco enamorarnos Es que desde hace tiempo, tu me vuelves loco Y este es el momento, para decirte lo que siento Tu me gustas, princesa Eres para mi, una muñeca Una belleza de chica Este es el momento Baby quiero probar tus besos Poco a poco enamorarnos Es que desde hace tiempo, tu me vuelves loco Y este es el momento, para decirte lo que siento Tu me gustas, princesa Eres para mi, una muñeca Una belleza de chica Todo Y no quiero separarme de ti Cada segundo que pasa, mas me enamoro de ti Quiero llevarte a casa, y así ser feliz Al lado de una chica, hermosa como tu Quiero estar, al lado de una chica como tu Al lado de una chica, hermosa como tu Quiero estar, al lado de una chica como tu Como tu Ya tu sabes baby Desde hace tiempo, soñaba con una chica como tu Y ese sueño, se me hizo realidad De estar, con una chica como tu Sigue Amor voy a cuidarte, en ningún momento voy a abandonarte Mejor voy a abrazarte, pero sigue bailando Sigue Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Por eso Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Tu sabes Beba, no digas nada, solo quédate callada Si te sientes apretada, yo te voy a calentar Pide más para bailar Quiero complacerte, abrázame fuerte Que yo quiero llevarte a la luna Tú eres como una estrella, iba a sabiar Pide lo que tú quieras, pero tendrás lo que tú eres Mi chica bella, mi rosa bella Eso tienes tú, baby Sabes